Muy buenas chavales, aquí Ibarico, bienvenido en el canal Hoy os traigo un nuevo vídeo, este va a ser un mazo para desafío Muy, muy chulo Que se lo vi ayer a Mikam Mikam sonora que jugaba en ponos, estuvo jugando la final CRL Se lo vi en Twitter que se hizo ni más ni menos que un 12-0 O sea, chica bestia, Mikam también Sobre todo con este tipo de mazos Mazos de globo con hielo Y princesa control O sea, ese es un tipo de mazo que juega mucho Mikam Mazos muy rápidos, ¿vale? Él inventó muchos mazos así de globo rápido Con mazo de hielo, tornado, con princesa, etc Pues esta es una nueva versión suya Y me parece muy interesante porque el problema que tienen todos los mazos de Mikam para mí Es que suelen llevar tornado Y yo soy muy malo jugando en tornado Así que he dicho, buah, este es el mío, este es el mío el que voy a jugar Así que vamos a darle con este mazo a ver que tal funciona el desafío de nosotros Obviamente, y no soy Mikam, así que Por favor Mikam, perdóname por mancillar el potencial de tu mazo con mi habilidad Pero vamos a enseñarlo a ver qué os parece Porque me parece divertido y evidentemente eficaz es por narices Bueno, y os quiero comentar a mí antes de empezar justo Que tenemos, les voy a dejar un sorteo de la oferta esta de Navidad ¿Vale? Por si queréis participar, que tenéis la descripción en el enlace, ¿vale? Que, oye, os puede tocar y eso que os lleváis Que es un embote muy chulo Yo probablemente me la compré también porque el embote me ha molado Está guay, es mono, es mono Así que bueno, vamos directamente a lo que viene siendo el desafío Que tampoco me voy a enredar aquí Y a ver qué tal, chaval, a ver qué tal Ya os digo, este mazo creo que me va a gustar Creo que me lo voy a pasar bien Pero me da a mí que no lo voy a jugar tan bien como debería Así que ahora hacemos Yo creo que, a ver, este tipo de mazos siempre he visto que la... Clave es tener muchas princesas, casi siempre O qué raro tirarlo ahí Lo más que lo tirar es el sitio anti-pinero Anti-tornado, que diga No hay Vale, por si no tiene tronco Vale, parece que no tiene tronco, guay Sí que tiene, sí Ese ataque ha sido un plin malo, la verdad Bueno, le hemos gastado por lo menos eso, está bien La princesa aquí le hago para que mate a los tres perros Bueno, solo va a matar a dos Y luego al otro, eso es lo malo Pero bueno, dentro de hoy está bien A ver qué hace Vale, le ha defendido aproximadamente con las tres doendas Así que, genial Aquí defendemos con esto Y metemos un espíritu de oro por aquí Para que ayude a defender un poco Congelamos aquí Perfecto Va a pegar un golpe, yo diría que dos, eh Dos golpes y tiramos torre, vale Primera la torre tirada, eso es perfecto Además la princesa va a seguir pegándole un poco a ese dragón Pero no lo viene ni mal, eh Es más No sé si intenta defender a la princesa, que diga El dragón me va a decir Tiene que intentar defenderlo un poco, total Así le fastidia un poquito y tiene que defender la princesa con algo Porque Zab si venía Vale, ahí está, perfecto Me viene guay porque ahora nosotros vamos a hacer otro ataque por la izquierda Igual de feo, por así decirlo, para él Vale, le dejamos por si acaso quiere tirar cosas para allá Perfecto Me tira cosillas Me he echado esta bola de fuego Guay para mí Ya no me voy a suponer ningún problema Vale, ese minero me va a sacar a la princesa probablemente Pero nosotros tenemos un ataque Que puede ser de tres coronas hechas, vale Ojo al hielo que voy a crear Ahí va el hielo, ahí va el hielo, vale Otro golpe más, otro golpe más, otro golpe más Y... Tres coronas Perfecto Habéis visto como hemos timido bien Sabíamos que no podíamos defender jamás un ataque desabueso con algo más O sea, era imposible Así que teníamos que atacar siempre la otra línea Y eso hicimos Nos fuimos presionando poco a poco hasta que tiramos la torre Perfecto Pues primera partida La verdad, maravillosa O sea, el mazo Yo creo que un buen like se merece, chavales Un buen like se merece Porque mámola, mámola, la verdad, mámola Seguimos a por una segunda partida A ver qué tal Yo creo que... Que ha estado guay, ha estado guay Es lo que he dicho Es que es divertido jugar, chavales Es divertido ir mareando al rival Y atacándole por varias líneas Para que tenga claro lo que quería hacer Eso ha estado guay No defender simplemente por la misma línea Pegarse a tortas por ahí por la línea y hasta Que eso... A ver, yo soy el primero que lo hace O sea, el mazo de gobole Funciona así Y es lo que más juego Pero obviamente En cuanto a diversión Tiene más gracia que pase esto Vale, vaya He tirado un globo Y ahí, por qué barico Porque ese fantasma Todavía se anda con esto Y si no tengo que liquear Con eso que he tirado Defiendo bastante guay, vale La princesa era por notar la pandilla Pero bueno Me ha costado un poquillo más de lo que debería Al final En danza salimos bastante perdiendo Pero tampoco se tiene el mundo, ¿no? O sea Bueno, al final no están perdiendo Porque han metido dos puñalas eso al final No ha estado mal, no ha estado mal Vale, mago eléctrico Pandilla Seguramente tenga lanzardos Me cuadra bien bastante Lo que tiene es Tres y medio, va a tener seis que yo, ¿eh? Así que cuidado con eso Y los hableñados para defender Obviamente Vale Aquí tenemos que usar esto y esto Vale, ahora se me tira un No, no me tira zap Perfecto Vale, pues puedo ir con el zap Eso es genial La verdad Y ahora el barril de oro Lo usaremos para defender ese fantasma Una defensa de la perfección, obviamente Vale Una princesa para defender ambas líneas No le he tirado en lo que era Porque me puede tirar una bola de fuego O boberino buena Pero bueno, lo que hay, ¿no? Y ahora quizás tirar un leñador con Con un Vale, ahora, ahora, ahora Esta es buena, esta es buena Mirad, mirad, mirad Tiramos esto aquí Era un leñador con un Con un globo Vamos Tiene tiras pecas Pero obviamente para el globo no tiene Hice bien jugado La verdad, ha sido bien jugado Ahora, esa bandida Creo que la defendemos bien Veamos Sí, perfecto La defendamos muy bien El globo dos golpes Vale, perfecto Genial, ¿no? La verdad No, no engañemos Ahora, tenemos que tirar aquí un combo Un poco peculiar No Buah Me la he liado Por la otra línea, ¿eh? A ver si ese Leñador defiende Pero lo veo difícil, ¿eh? No, no va a defender el leñador No va a tirar la torre a la izquierda, chavales Al final la cosa no se ve tan bien Porque nosotros ni siquiera Hemos tirado la torre todavía, ¿eh? Ese es el problema Que tenemos en este momento Que con esta torre No la hemos tirado Ahora lo presionamos aquí con el globo Que por lo menos llegará a la torre en principio No ha llegado a la torre, creo Si me equivoco Ah, sí, sí ha llegado Mirad mal, mirad mal Mirad mal que ha llegado Porque si no La liábamos ya ahí Aquí no ha hecho daño de nuevo Pero bueno, no hemos tirado la torre Que era lo que nos preocupaba más Sí, a ver cómo hacemos ahora Para meter un globo ahí Va a ser complicado Vale, defendemos eso Relativamente bien, ¿vale? Tenemos que tirar hielo cuanto antes Hielo cuanto antes Vamos ahora, ahí va Hielo, 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 hielo Hielo, vamos Ahí va el hielo Un golpe más Un golpe más Ah, no llega, no llega, chavales No llega Vamos a tirar princesa aquí Rápido Vamos, ahí va la princesa Ahí va la princesa Un golpe princesa, perfecto Vale, es un hielo, chavales Necesitamos, ¿eh? Un hielo nada más Y tenemos que defender bien esto Simplemente Vale, 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 vale Un hielo, un hielo, un hielo, un hielo Y ganamos la partida Vamos Vamos, hombre Partidaza, hombre La partida Que es que vamos Estas partidas, ¿vale? Es que este nivel que estoy mostrando Es demasiado Es demasiado ¿Cómo remonto las partidas, hombre? Dejad un like, hombre, ya Dale a like Dame un beso en la boca, joder Sí, sí Soy el amo, joder Es que te perdás Pero es que me vengo arriba Cuando hago las cosas bien Porque no suelo hacerlo O sea, yo suelo ser El que tira la bola de fuego A la esquina y la lío Pero ahora que la hago bien, tío Pues dejadme que sea feliz Joder Y ya os imagino En el chat Zemamó, zemamó, zemamó No me he mamado No me he mamado Simplemente Me he motivado Ah, es que hace Vale, perfecto He muerto y yo que tiene golem Por eso hemos tirado ese ataque Para que lo pudiese tirar El mismo tipo de ataque otra vez Está un poco feo, ¿no? El más de ataque de golem Me refiero Como si yo le he hecho alguna vez Para que lo tire ese golem Pues he tirado eso Vale Con los murtiles La bomba de la princesa Defendemos bien ambas líneas Y al final Recibimos muy poco daño En ambas líneas Pero él ha decidido bastante más Sabemos que tiene golem Si he tirado golem Tendremos que ciclar un leñador o algo así A ver qué hace él Quizá un golem defensivo tire No, vale, bueno Cuanto menos peculiar De ese ataque, ¿no? O sea, defensa bien Vale, bien defendido eso Genial, ¿no? O no nos vamos a engañar Atacamos con esto Él puede tener una... Vale, tiramos torre Él puede tener una bruja nocturna Pero da igual O sea, ya da igual Porque aquí como mucho Tiene vidra aún Creo que sí Pero no creo que lo tire Vale, no lo tiras Ok, era normal también Que no tirase, ¿eh? Tenemos leñados por aquí Para ahora tirar unas princesas aquí Quizás tenemos hielo, ¿eh, chavales? No es descartable Vale, vamos a dar al menos Las... Las murciélagos Y algo de algo, ¿no? Gracias a esto Por lo menos El baby dragon Le hacemos que no pegue mucho daño Perfecto Vale Ahora cuando le pegue Al leñador Nosotros metemos aquí Unos duendes Perfecto Los duendes defienden Más o menos Uff Pega, pega No pega, no pega Vale, no pega Bien, 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 chavales Bien Eso sí es muy importante Más de lo que parece Y ahora vamos a atacar nosotros, ¿eh? Vamos con esto Porque ahí estamos Él tiene que tirar golem obligatoriamente Así que Tiramos esto Tenemos hielo listo Si tiramos torre Ya vamos a ganar la partida Así que Está bien, ¿no? Vale, no tiramos torre Pero al menos Le obligamos a gastar Side of the Seed Que no está mal, ¿eh? No hemos tirado hielo Porque intuye que va a tirar tornado Así que no tiene que tirarlo Vale, bueno La torre creo que va a caer De la derecha, ¿vale? Yo no es por nada Pero Lo veo improbable Que se defienda eso Al menos le hemos obligado Defender ahí Con una brujo nocturna Que no está mal Que se gaste eso, ¿no? Vale, tengo que conseguir Que él tire de nuevo Un feo Golem Ahí está Nosotros podemos hacer De aquí de nuevo Vale, vamos Vamos Tenemos hielo listo Tenemos el hielo listo Ahí va el hielo Tirar tornado es probable Pero bueno Con el hielo ya hacemos algo, ¿no? Vale, explota En la torre por la mano Algo de algo, vale Vale, perfecto De nuevo la torre muy tocada Genial Vale, otra vez Viene con otra bruja O sea, tiraremos Otra princesa No pasa nada A ver, la partida Se han callado bastante Vamos a cintar La partida Digamos que no es cómoda Para mí Mira esta tronca Ahí está guay Luego tenemos Un nuevo ataque Vale, vamos Hielo de nuevo A ver si no se le ha gastado El tornado Vale Se le ha gastado tarde Pero se le ha gastado Está bien Eso explotará de nuevo En torre ¿Pega un golpe? Oh, pegó un golpe Pegó un golpe Pegó un golpe Chavales Buah, qué maravilla No se imagináis la maravilla Que ha sido eso Sinceramente Vale, vamos a tirar esto aquí También esto Ok Bastante bien defendido Eso sí Los dos no han muerto Desgraciadamente En realidad Así, chavales Vale Y de nuevo Otro De esta Torre ha dejado 100k Eso es cierto Vamos a reconocerlo aquí El 100% Vale, eso Es que es petro La torre quiere simplemente Vale, pero se le ha gastado Acaba de elixir Eso es bueno Ahí atacamos 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 Vale Congelamos 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 Ahora no tiene tornado Chavales Así que no pueden Dejen de esto Vale, bien Bien, bien Bien, bien Lo llevamos gracias a eso Intuí que Al tirarme ese vino Era un fallo muy grande Por su parte Porque no tenía tornado Ni veneno Así que no iba a defender El ataque de todo En el puente Y de esta victoria Mucho más trabajada La verdad El golem Se nos hace más difícil Que mi golem Nunca defrauda Vamos a poner una cuarta victoria Chavales Yo creo que este mazo Es de los mazos Que más me ha gustado Y no quiero decirlo muy fuerte En mucho tiempo O sea Es súper divertido Es que me está pareciendo Súper entretenido jugarlo Es verdad que es complicado No vamos a decir Que es mazo Que aquí Un regalo Para hacerse 12 O sea Tienes que tener Bastante habilidad Creo yo Pero en cuanto a diversión Por lo menos Si que está muy bien Donde hay que ir Una esquina Porque así Pega un más golpe Ya sabéis Vale Esto que ha hecho Pues no está mal Pero tampoco Que se enhorabilla Vaya congelación Se ha metido el tío O sea Un poco rara Cuanto menos Congela ahí Una princesa Para nada Porque hace para nada Vale Está bien No tiene Congelación ahora Hay que pensar Que puede llevar Porque para llevar Congelación No tiene lógica Lo que lleva O sea El medagallero Bolita de fuego No sé Un poco raro todo Vamos a tirar un globo Con un poquito de hielo Y tenemos congelación lista Pero es complicado Con eso Así que vamos a meterle esto Si muere rápido Y luego pega un golpe Si me equivoco Ahí está Nada más le portamos el veneno Y un golpecito De eso se lleva Uno nada más Y bueno 1400 de años Este ataque Muy muy bien La verdad Y además ha gastado 8 de elixir Nosotros no hemos gastado 9 así que No 9 no 10 Lo voy de hielo No pasa nada Vamos a tirar princesa aquí La otra vez le tiré un hielo Así que Sabemos que no tiene Una gran cantidad de herramientas Vale Vamos a En vez de tirarle Un leñador Que sería defensa clásica Vamos a tirar una defensa creativa Al otro hielo malísimo ¿Qué hace? La defensa creativa Era por el motivo de que Así Le ciclaban más cartas para el globo Pero vaya Con lo que ha hecho ha sido muy raro Vale El hielo Esta vez se le tiran bien Mira Ellos lo han tirado mal Yo lo tiro bien Porque tiro clavado encima De los murciélagos Encima Se ha cambiado al Mago eléctrico Y eso ha sido ya más suerte Que otra cosa Vamos a asintaros Pero bueno Y chavales Es una mezcla de habilidad Y suerte Vale Así Les dejamos lo claro Problema que tenemos ahora El mega caballero Que no tenemos mucha estrategia Para defenderlo Eso es cierto Pero bueno Así Con una torre tirada En todo lo malo Siempre podemos ir A por la otra y ya está O sea En caso de que No me vea un mega caballero Muy fuerte Vale Bien Guay Porque eso no es un problema En absoluto Lo defendemos guay También Vale Aquí vamos a defender Como se puede Esto aunque Si que no nos mata Pero defiende bien Si que está bien Y ahora vamos con esto Y una congelación lista Porque Vale 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 Ahora no podemos congelar La verdad No sé si entera Es verdad que Que aquí el ataque No nos ha servido tan bien Ah Me ha pegado un golpe Pero es que Si ignoraba al mega caballero Era jugármela mucho Otra vez congela Ahí Que bueno Que no está mal Pero Porque esta vez Si que se ha bebido Murciela Por lo menos Pero vamos No le va a servir En absoluto Para lo que él quiere Bien jugado Vamos a tirar aquí un globo También La poquita de fuego Han defendido Globo sin cara Es casi Defende más malignas Así que está bien Y lo voy a llevar A pelotar en torre incluso Así que nos quedamos cerca De las dos torres Pero no la conseguimos Pero lo que es Si conseguimos La cuarta victoria Con bastante dureza Y la verdad Mazo Maravilloso O sea Mikan tío Es el puto amo Así es lo digo O sea Pedazo de mazos Que se sacan colega Y yo no lo voy a dejar Por aquí chavales Llegamos ya el ratito Y ha estado bastante Guay el mazo No sé a vosotros Que os parece Os animo a probarlo De verdad Porque me parece muy divertido Ya no solamente Porque vais a ganar No no Que creo que también Vais a ganar Pero me parece Super divertido Y yo lo probaría Así que nada chavales Lo dejamos por aquí Os recuerdo Que probablemente ahora Estaré Dentro de muy poquito En directo Jugando el Torneo mundial Que lo tenéis En la descripción Por ahí Un enlace también Por si queréis Pasar a verlo Y bueno Os recuerdo Lo de sorteo también Por si queréis Venir a participar Que si no queréis Pasado veréis Pero bueno Son un montón de premios Gratis Porque te puedo Tocar presente a ti Si no pues me lo quedo yo Y gastar dinero No pasa nada Pero creo que Lo que arrastre mejor Así que nada chavales Si os ha gustado Dadle un like Que siempre se agradece Si no os ha gustado Dadle un dislike Pero yo creo que os ha gustado Así que Like, like Seguidme si no me seguís Y nos vemos en el próximo Un saludo Hasta pronto